Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial de cómo instalar una impresora en red en Ubuntu Muy bien, lo primero de todo, ¿qué necesitamos? Por supuesto, Ubuntu Y después, nos venimos a, aquí, a configuración del sistema Clicamos Y en esta ventanita que se nos abre, escogemos impresión Se me ha oído dos veces porque le he hecho doble clic Y con un solo clic es suficiente Vale Muy bien, ahora tenemos que escoger Añadir Y ahora en este menú que nos sale, tenemos, introduzca la URL O escoger una impresora de red Nosotros escogemos impresora de red Yo esto lo estoy haciendo con una impresora que tengo en otro ordenador Que está corriendo Windows 7 Por supuesto, esa impresora tiene que estar configurada para poder ser compartida en red Para que esté accesible a los demás equipos de la red Si no, no va a ser posible De modo que, partiendo de estas bases, de que tenemos Windows 7 En el ordenador, a lo que está enchufada la impresora Escogemos, en este menú que nos sale Impresora de red Y después, impresora Windows vía Samba Samba utiliza el protocolo SMB, ahora CIFS Para compartir ficheros entre Windows Y cualquier otro sistema operativo En este caso, Ubuntu 11.10 Una vez que hemos escogido impresora vía Samba Tenemos en el menú de la derecha Unas cosas un poquito raras Una ruta que empieza por SMB, dos puntos, barra, barra Y abajo tenemos un ejemplo de cómo se haría SMB, dos puntos, barra, barra, grupo de trabajo, servidor, bla, bla Entonces, lo que vamos a hacer es darle directamente a navegar Para navegar por nuestra red En mi caso, vemos que me sale el Workgroup o CPC Y en la flecha me aparece un desplegable Con el PC Que pertenece a ese grupo de trabajo Tenemos que asegurarnos de que el otro PC de la red Está enchufado, es decir, está encendido Y que la impresora también está encendida Si no, no va a ser accesible Entonces, volvemos a tener otra flechita Que es otro desplegable Y aquí aparece la impresora Que yo tengo Que es una HP Photosmart C5280 Que aquí aparece como 5200 series Entonces, acepto Y ya se me pone automáticamente La ruta Que, por supuesto, yo no tendría ni idea De que la ruta que tengo que poner es esta Lo demás lo dejamos tal y como está No hace falta que toquemos nada Entonces, clicamos en Adelante Empieza a buscar los controladores Y en Ahora nos aparece otro asistente En el cual nos dice Elija un controlador La primera opción es Seleccionar impresora desde la base de datos Otro es proporcionar un archivo PPD Que un archivo PPD viene a ser como el .inf de Windows Es decir, meter el driver de forma manual Y por último, buscar un controlador de impresora para descargar Yo voy a escoger, por supuesto Y os recomiendo que busquéis en la base de datos Y os venís aquí A la lista esta Y buscáis vuestra marca En mi caso, HP Le doy Adelante Y ahora aparecen Todas las impresoras de HP Que están disponibles Yo voy a buscar la mía Que es una HP Photosmart C5280 Aquí está Y entonces Una vez seleccionada En el menú de la derecha Nos aparecen los dos controladores que existen Que es el HP Photosmart C52006 El controlador realmente es el HP CUPS Versión 3.1 Y nos dice que está en inglés Y es el que nos recomienda El otro es el HP IJS También en inglés Nos recomienda el primero Siempre yo me quedaría con el driver recomendado Pues así os evitaréis que obraderos de cabeza En este caso, por el nombre Lo que va a hacer es montarnos un servidor CUPS Que es el servidor de impresión de Linux Ese es lo que se encarga de controlar las impresoras en Linux Clicamos en Adelante Y ahora dice Opciones instalables Este controlador proporciona soporte para hardware adicional Y se puede instalar en la impresora Entonces, si os sale esto Pues cogedlo todo Porque así estáis dando soporte A todo lo que incluye la impresora Si tenéis también un escáner o un fax Pues lo mismo tenéis suerte Y también está soportado en Linux Y os da el driver la opción de instalarlo Una vez escogido todo Clicamos en Adelante Y ahora nos dice que describamos la impresora Un nombre corto Nos da este Una descripción Que nos la pone automática Y una ubicación Que podemos poner la que queramos Yo no voy a tocar nada Voy a dejar todo por defecto Pero vosotros aquí podéis ponerlo Exactamente lo que queráis No tenéis que poner Nada técnico Ni una ruta que exista Ni nada Simplemente son nombres Que vosotros escogéis Y una vez finalizado Clicamos en Aplicar Y ya nos sale aquí Que la impresora ha señalido La HP Photosmart C5200 Y ahora aquí me dice Que si quiero imprimir Una página de prueba Yo ya lo he hecho Así que no la voy a imprimir Pero vosotros Para verificar que funciona Pues podéis escoger Que imprimo una página de prueba Para ver que todo ha ido bien Yo voy a cancelarlo Y veis Ahora ya tenemos aquí La HP Photosmart C5200 Añadida Como veis Ha sido muy sencillo Espero que os haya sido útil Y como siempre Si tenéis dudas No dudéis En dejar un comentario O enviarme un privado O si lo preferís Podéis escribirme Un correo electrónico A la siguiente dirección Que aparece en pantalla Que es Soporte Arroba Linusware Punto es Hasta la vista